Y seguimos hablando de esta cuestión porque esto de extender la jornada educativa tiene que ver con también los resultados de las pruebas a aprender que se hicieron a finales del año pasado para corroborar el nivel de aprendizaje de los chicos. Lamentablemente los resultados no han sido los mejores y se ha comprobado que no hay el nivel necesario sobre todo en las materias de lengua y matemática. Y justamente uno de los temas centrales que se estaba por abordar es un tema que estamos trabajando junto con Nación de lo que tiene que ver con la ampliación de la jornada en el nivel primario. Entendemos que esta ampliación de la jornada en el nivel primario es una política central que vamos a estar desarrollando, por supuesto, previa consulta con los docentes, con las docentes, con los padres, con las madres y con tutores a través de los consejos escolares. Además hemos tenido también reuniones con diferentes sectores representativos donde justamente apelamos a que se amplíe el horario escolar en el nivel primario y que se fortalezca la enseñanza de lengua y matemáticas. En ese sentido las pruebas a aprender y los resultados preliminares. Bueno, contamos con un 82% de participación. Entendemos que sobre todo el desafío está en fortalecer la enseñanza de la lectoescritura, de la lengua. Y también contarles que estamos en ese proceso de fortalecimiento, además de libros para aprender y la ampliación de hora, con un programa nuevo que estamos comenzando este viernes que se denomina Programa de Acompañamiento Territorial, donde el equipo del Ministerio de Educación va a estar en diversas localidades de nuestra provincia, reuniéndose con supervisores, directores y equipos de enseñanza y evaluación, es decir, con los equipos docentes. Bien, los resultados que han arrojado las pruebas no son preliminares, es decir, es algo que está comenzando y que nos ha llegado, pero que bueno, nosotros estamos analizando y que seguramente vamos a dar a conocer luego de la reunión del Consejo Federal, donde están trabajando los ministros, como para que toda la sociedad esté al tanto de cuáles son esos resultados y como también nosotros estamos trabajando para la calidad educativa, para seguir fortaleciendo esos procesos de enseñanza. Totalmente, la ampliación de hora está acompañada de una propuesta pedagógica, es decir, no es que solo se va a ampliar la hora, sino que está acompañado de una propuesta pedagógica que fortalece la enseñanza, sobre todo en lengua y matemáticas, que es donde creemos que está el desafío central.